Esto es Crossover, hermano caracol Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que vivimos siento remordimiento Quizá no supe amarte, no fue un buen amante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa pa' no me broma? Quizás tú hayas sido O sea yo culpa me vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa pa' no me broma? Quizás tú hayas sido O sea yo culpa me vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar